Estudiantes del último año del nivel secundario comenzaron con las clases y talleres de apoyo para el ingreso 2025. A través de estos encuentros presenciales y gratuitos organizados por la Secretaría Académica de nuestra universidad, las y los futuros aspirantes al ingreso podrán afianzar sus conocimientos en matemática, alfabetización académica, física y química, materias de gran utilidad y relevancia para el cursado de las diferentes carreras ofrecidas por la UNCE.